Tuvimos la oportunidad de platicar con el gobernador del estado, César Duarte, quien en un primer tema nos comenta las afectaciones que ha sufrido el sector manzanero con las heladas tardías que se registraron en las últimas horas. Importante es prever el asunto de la manzana para este año, hemos buscado que eso nos permite ir consolidando ante la experiencia de este mismo año. Tuvimos ayer antier heladas importantes. Somos un estado de enormes contrastes. Ayer amaneció a 7 grados bajo cero en lo alto de la sierra y a 40 grados en las barrancas. Chinipas tuvo 43 grados ayer y San Juanito y el Vergel Vallesa tuvieron 5 y 7 grados bajo cero.